24 horas encerrada literalmente en Culiacán, plegues. Chicos, yo sé que muchos de ustedes se enteraron de todo lo que pasó la semana pasada en la ciudad de Culiacán. Para los que me siguen en Instagram seguramente se dieron cuenta que lamentablemente estuve en esa situación, estuve en el medio de todo, de toda esa incertidumbre, de todo ese pánico que se generó. Fue un momento bastante difícil. Las personas que me siguen por Instagram sí supieron que yo estaba en ese lugar. Quizá ustedes que me siguen solamente en YouTube ni se imaginaron que yo estaba en medio de todo eso. Y chicos, el día de hoy les quiero contar cómo fue que pasó desde mi perspectiva todo lo que yo viví ese día porque realmente estuve encerrada en Culiacán 24 horas, chicos. Y yo sé, muchos de ustedes que precisamente me siguen en Instagram me preguntan, Yoshi, pero tú estabas tan tranquila. Y es que, chicos, les voy a contar. Yo soy de una ciudad que se llama Huamuchil, Huamuchil, Sinaloa. Yo no conozco Culiacán. Bueno, vamos a decir que yo nada más voy a Culiacán cuando necesito ir. O sea, porque algo que si, por ejemplo, yo no llego a encontrar algo aquí en Huamuchil que de plano yo lo necesite muchísimo, entonces yo voy a la ciudad de Culiacán. Pero, o sea, yo les puedo decir que al año yo iba una vez y a veces que ni siquiera iba ninguna. No es una ciudad que yo visite mucho, aunque estamos relativamente cercas, estamos a una hora. No vamos casi a Culiacán, mi familia y yo, entonces no estoy acostumbrada. Esta vez era la primera vez que yo iba a ir a Culiacán porque teníamos que ir mi mamá y yo. Teníamos un pendiente, teníamos un mandado, teníamos a fuercita que ir y era la primera vez que yo iba a manejar a Culiacán. No les voy a mentir, yo desde un día antes, yo no sé si era un presentimiento o era la preocupación de que iba a manejar a Culiacán y que iba con mi mamá. Porque ustedes saben, bueno, al menos yo siempre siento como esa responsabilidad tan grande manejar, no sé, aquí en Huamuchil, ya me lo sé. Pero manejar hasta Culiacán pues era algo diferente que mi mamá nunca había ido conmigo. Yo he manejado en grandes distancias, pero nunca llevando a alguien de mi familia, mis hermanas, mis papás. Así que sí era como un poco, y mi mamá se un poco nerviosa, así que yo dije, se va a poner nervioso en el camino. La cosa es que ese día, el día jueves, nos levantamos súper temprano. Nosotros a las seis y media, seis cuarenta, ya estábamos saliendo de Huamuchil hacia Culiacán. Todo el camino estuvo súper bien, pero yo iba con el pecho muy apretado, chicos, muy, muy, muy apretado. Les digo, desde un día antes yo sentí algo aquí. Decía yo, ay, Dios mío, que todo salga bien, que vayamos y vengamos bien. Porque ustedes saben, igual éramos dos mujeres y yo no sé cambiar una llanta. Yo decía, ¿qué tal si se nos suena una llanta? ¿Algún desperfecto con el carro? Dije, no, no va a pasar nada, que todo salga bien. Agarramos camino y estaba súper, súper, súper nublado. Pero, cabe mencionar, chicos, que un día antes, cuando yo llegué a Huamuchil, eso fue un miércoles, yo estaba platicando con mi papá. Mi papá, cada vez que yo llego, él siempre me ponía al tanto de cómo están las cosas, qué está sucediendo y demás. Entonces, mientras veníamos de Culiacán a Huamuchil, cuando yo llego al aeropuerto, él me está contando, ¿sabes qué? Está pasando esto, está pasando esta otra cosa. Se dice por ahí que se espera un agarre, que se espera algo, porque tal y cual, ¿no? Ustedes saben las cosas que rondan aquí en Sinaloa y yo dije, ah, bueno, nunca me imaginé, jamás me pasó por aquí que eso iba a ser al día siguiente y que yo iba a estar en el medio de él. Todo transcurría pacíficamente, íbamos mi mamá y yo, la carretera estaba muy sola, era muy temprano, era un jueves, así que no estaba muy ocupado, no había mucho carro, no había mucho tránsito, estaba muy nublado, demasiado nublado, y eso sí me ponía un poco nerviosa porque decía yo, ojalá que no nos agarre la lluvia, que lleguemos a donde vamos bien y ya si después quiere llover, pues que llueva. Y sí, llegando a Culiacán, chicos, llegamos bien rápido, hicimos como una hora más o menos, empezó así como a lloviznar un poquito, gracias a Dios llegamos perfecto, llegamos como unos 30, 40 minutos antes al lugar donde íbamos. Y nos bajamos, nos fuimos a esperar a la persona que estábamos esperando y no sé qué tanto, salimos del lugar y nos percatamos que estaba pegando un llovidón, o sea, llovió como no se imaginan, nos mojamos porque la calle en donde dejamos el carro era como un arroyo, o sea, se hizo un arroyo plebes y no nos podíamos subir, yo me tuve que subir por el lado del copiloto, me mojé, cuando mi mamá se quiso subir, un carro pasó al mismo tiempo, entonces el agua se le vino y se le subió hasta la pierna, o sea, horrible. Bueno, ya no estaba, estaba lloviendo, pero muy poquito, lo que pasa es que estaba bajando todo el agua y precisamente esa calle era una de las calles principales por donde bajaba el agua y eso era un arroyo. Me daba miedo mover la troca, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? La muevo y si se me queda ahí, ¿qué hago? Pero no, mire que otros carritos más pequeños estaban pasando, así que dije, no, no, creo que me pase algo. Total, que le dije a mi mamá, no habíamos desayunado, salimos de ahí como a las 11, 11 más o menos, si no es que un poco más tarde, y le dije, oh, vámonos a desayunar, nos fuimos a un restaurante que es muy conocido, se llama Panamá. Mi mamá no había ido nunca, entonces le dije, vamos para que lo pruebe. Llegamos plebes, todo súper bien, o sea, todo tranquilo, desayunamos y de ahí, y ya cuando desayunamos le digo, mamá, ¿sabe qué? Vamos a ir al Forum. Forum es una plaza comercial que está en Culiacán y hay tiendas que aquí en Guamuchil no hay. Aunque Guamuchil está considerado como una ciudad, le falta mucho para ser ciudad, chicos, mucho, 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 casi no hay tiendas aquí, más bien no hay, hay tiendas muy, muy locales, pero no tiendas, por ejemplo, de marca, no hay una Gaze, no hay un Hollister, no hay un Aeropostal, no hay nada de eso. Entonces le dije, vamos a llegar a Forum para recorrer un ratito y ver que nos encontramos y no sé qué. Entonces mi mamá me dijo, bueno, hay que ir, estábamos súper cerquita. Fuimos a Forum, llegamos y nos recorrimos, plebes, toda la parte de abajo, es de dos pisos, recorrimos toda la parte de abajo y luego mi mamá, este, nos fuimos para la parte de arriba, entramos a las tiendas, vimos ropa, todo estaba perfecto. Ese era el último lugar al que nosotros íbamos a llegar antes de regresarnos aquí a Huamuchil. Todo estaba perfecto y luego mi mamá me dice, ay, quiero una nieve. Y le dije, sí, la compramos antes de irnos para que se la vaya comiendo en el camino. Ah, bueno, perfecto. En eso, este, nos, se, nos, nos encuentra el novio de mi hermana, porque el novio de mi hermana estaba en Culiacán y él se iba a regresar con nosotros aquí a Huamuchil. Entonces me dice, ya estoy aquí en la plaza, estoy en fulanita Ari, le digo, nosotros ya nos vamos. Le dije, está bien, espéramos, espéranos en fulanita parte. Y estábamos en un lugar donde está un centro de atención a clientes. Las personas que conocen Culiacán y que conocen la plaza seguramente se van a ubicar. Entonces le dije, espéranos en la atención a clientes porque por ahí vamos a salir. Ahí estaba estacionado nuestro carro. Este, vamos yo y mi mamá y compramos la nieve. Nos regresamos, nos regresamos, íbamos con la nieve, muy así, muy acá, muy allá. Entonces en eso yo llevaba bolsas y aparte llevaba una nieve. Yo no quería nieve y resultó que estaba al dos por uno, pues me tocó. Y yo llevaba una nieve aquí en una mano y en la otra mano la llevaba ocupada. Entonces yo sentía que mi teléfono estaba sonando. Así que le digo, espérame mami, me está sonando el teléfono. Y en eso que yo saco el teléfono, mi mamá se sale, o sea, pasa la puerta de lo que es ya para irnos al estacionamiento. Cuando mi mamá sale, yo al mismo tiempo agarro el teléfono y miro un montón de mensajes y entre ellos estaba una llamada de mi cuñado. Entonces estaba sonando, se estaba entrando la llamada. Y al mismo tiempo que yo, plebés, contesto la llamada y me lo pongo aquí en el oído, yo estoy viendo a mi mamá. O sea, yo no le quito la vista a mi mami. Y cuando yo contesto el teléfono, me dice mi cuñado, no te salgas, hay una balacera aquí en el foro. Y en eso veo el semblante de mi mamá que cayó. O sea, me dijo, hay gente corriendo. Y le dije, métase, es una balacera. Le dije, métase, por favor. Mi mamá se mete y nos quedamos ahí adentro. Cuando yo estoy hablando con mi cuñado, escucho paz, 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 paz. Escucho los balazos. Entonces dije, bueno, nos quedamos. Y yo colgué rápidamente y nos quedamos ahí adentro de la plaza. No se escuchaban. O sea, adentro de foro no se escuchaban los balazos ni nada de eso. Yo entre mí pensé, ah, han de ser unos que se van agarrando, van pasando por la calle. Y por eso la gente se asustó. Obviamente la gente que estaba allá afuera. Mi cuñado estaba de aquel lado. Entonces, por eso es que yo escuchaba los balazos por el teléfono. Pero aquí adentro, donde nosotros estábamos, no se escuchaban. Así que le digo, ay, mami, es que parece que se van agarrando. O sea, así, con esta soltura, con esta frescura. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué Yoshime lo dices así de fresca? Chicas, nací en Sinaloa, me crié en Sinaloa, crecí en Sinaloa. Sé de estas cosas. No es algo nuevo para nosotros los sinaloenses. Por más crudo que se oiga, no es algo nuevo para nosotros. Así que lo primero que yo pensé fue eso. Ah, se van correteando, dije yo, van por la calle. Y escucharon balazos. Y eso es lo que está pasando. Ahí en ese momento es que yo subo unas historias. Agarró mi teléfono, abro Instagram y les empiezo a decir, chicos, estamos aquí encerrados. Le decía a mi bello Sinaloa. Una banastera. Y aquí estamos metidos dentro del foro. Si ustedes ven esta historia, yo me veo de lo más normal. Yo me veo de lo más fresca, como si no pasara nada. Después, yo hago un chiste porque venía yo con una playera, con una blusita camouflage. Entonces les digo, miren, se me ocurre venirme así con esta blusa. Ay, esto resulta que uno a la cera hay que esperar. Y todos estamos aquí, aquí esperando. Y yo en guacho, por ejemplo. ¿Por qué no? Ay, no. ¿Qué arraste viniendo? Cuando yo ya hago esas dos historias, nos quedamos mi mamá y yo sentadas, obviamente, y toda la gente también nos quedamos adentro, esperando que nos dieran indicaciones de que ya había pasado, ¿no? De repente estábamos mi mamá y yo, y luego ya estaba mi cuñado con nosotros, porque les digo que nosotros ya nos íbamos. O sea, estábamos a cuatro pasos del carro. Y en eso estábamos, pues, frescos todo mundo, no era la única, todo mundo estábamos muy frescos. De repente, chicos, se mira como una multitud de gente. O sea, mucha gente estaba entrando al mismo tiempo corriendo de la parte, del otro extremo de la plaza. Entonces, cuando nosotros escuchamos aquel ruido de gritos tan fuerte, entonces, me trago, me trago, me trago, me trago, porque fue impresionante. Ahí fue cuando dijeron, balazos. Lo primero que se me vino a la mente fue, se van a meter a la plaza. Dije, se van a meter. Entonces, lo que yo hago es agarrar a mi mamá. O sea, yo la abracé así, y la agarro y la agacho, y le digo, vámonos porque hay balazos. Y nos metimos, plebes, en frieguiza al centro de atención a clientes. Nos metimos ahí. Mi mamá se puso histérica. O sea, imagínense el shock tan grande. Yo, chicos, no sentí miedo. Yo no sentí miedo, no sentí nada en ese momento. Yo lo que quería era que mi mamá se protegiera y que mi mamá se calmara, porque mi mamá sufre de los nervios. Entonces, ella se puso tan, tan, tan nerviosa porque ella pensaba que venía hacia adentro. Y yo también pensé. Pero, pues, no se escuchaba nada, ¿no? Entonces, nos metimos, cerraron las puertas de atención a clientes. Y ahí fue cuando ustedes miraron una historia donde todos estábamos en el piso. Nos resguardamos en la parte de abajo de las mesas, chicos. Y, pues, yo a calmar a mi mamá, a calmarla, a calmarla, a decirle que estábamos bien, que no pasaba nada, que tranquilo. Hasta ahí, nosotros no sabíamos nada. No sabíamos de qué se trataba. No sabíamos por qué estaba sucediendo todo esto. Simplemente, nosotros seguimos indicaciones, nos tiramos al piso. Había niños, había señoras mayores. Habíamos de todo en esa atención a clientes. Y nada, o sea, seguimos ahí. Nos quedamos ahí adentro quizá como unos 10 minutos sin levantarnos. Solamente tirados, esperando a que alguien, pues, viniera y nos dijera algo. Después de esos 10 minutos, obviamente los teléfonos empezaron y empezaron y empezaron. Tras, 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 tras. Y mi cuñado me dijo, ¿sabes qué? Pasa esto y esto y esto. Lo que primero se decía era que habían agarrado a los dos hijos del Chapo. Y que uno de ellos estaba muerto. Y que el otro estaba todavía vivo. Y que estaban queriendo recuperar el cuerpo. Y estaban queriendo recuperar a otra persona. Y que había dos narcotraficantes más. Eso era como lo extraoficial. Porque el gobierno no salía a decir absolutamente nada. O sea, todos estábamos en el limbo. Todo el mundo mirando lo que estaba pasando en Instagram. Ahora, cuando ya empezamos a ver la magnitud de ese problema. O sea, la magnitud de lo que estaba sucediendo fuera de Forum. Fue cuando ya todos caímos en cuenta de que... Perga, dijimos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué estamos metidos? Nos quedamos en medio de todo esto. Después, como a los 20 minutos, entra un guardia y nos dice. Las indicaciones oficiales son que no pueden salir de la plaza. Se tienen que quedar aquí adentro. Hay balacera alrededor de toda la plaza. Todavía se están agarrando. Son militares contra personas del narco. Todas las salidas están sitiadas. Por favor, no salgan de la plaza. Porque es muy, muy peligroso. Quédense aquí adentro hasta que nosotros volvamos a darles indicaciones. Entonces, chicas. De ahí nos quedamos ahí adentro por un buen rato. Adentro del centro de atención a clientes. Ya cuando pasó más o menos como una hora, ya salimos nosotros. Obviamente, todo el tiempo estuvimos en el teléfono viendo. Porque, plebes, las redes se manejan así. Y todo mundo sabía lo que estaba sucediendo. Esto se hizo noticia internacional. O sea, no fue nada más de aquí de adentro de Sinaloa. Fue algo internacional. Era algo que jamás se había visto en el estado. Jamás, chicos. Por más que nosotros estuviéramos acostumbrados a este tipo de cosas. Jamás se había visto que un estado hubiera estado... No un estado, pero sí ciertos municipios estuviéramos secuestrados, chicos. Porque eso fue lo que nos pasó. Estuvimos secuestrados. No nos podíamos mover para ningún lado. Estábamos a expensas de lo que estuviera sucediendo allá afuera. Y fue horrible. Para este punto, chicos, yo seguía sin miedo. La verdad, yo no tenía miedo. Tenía más temor por mi mamá. Porque yo sabía que ella, pues, les vuelvo a mencionar, ella sufre de los nervios. Entonces, cualquiera de este tipo de cosas, además, es hipertensa. Entonces, imagínense, ese era mi miedo, que Dios guarde le llegara a pasar algo. Pero no, o sea, estaba... Se calmó. Sí, en el momento entró en un shock terrible, pero se calmó. Entonces, todo estaba muy bien hasta que de repente llega un guardia y ya nos vuelve a decir. ¿Saben qué? Las indicaciones siguen siendo que no pueden salir de la plaza. No se les recomienda. O sea, ustedes saben, son libres de salir, pero si algo les llega a pasar, es bajo su responsabilidad. Les recomendamos que se queden aquí adentro porque, como les comentamos hace rato, sigue habiendo agarres. Hay enfrentamientos entre militares y narcotraficantes. Así que mejor quédense aquí adentro porque fuera está muy, muy fuerte. Para esto, nosotros ya estábamos viendo que todas las salidas estaban sitiadas. Todas las personas del narco habían tapado las salidas. Entonces, obviamente, nosotros no podíamos agarrar carretera para aquí, para Huamuchil. Hay dos salidas. Está la de caseta, la que uno paga, y también está la libre. Las dos estaban sitiadas. Estaba sitiada la salida para Mazatlán. Estaba sitiada la salida para Mochis. O sea, no podías salir tú de Culiacán. No podías moverte. Ni siquiera podías andar en las calles. Total, chicos, que estábamos en la parte de afuera y de repente se vuelven a escuchar balazos y volvimos a correr despavoridos hacia adentro de la atención a clientes. O sea, ya era una situación súper, súper tensa. Ahí fue cuando yo ya me empecé a preocupar porque dije, ¿qué vamos a hacer? Yo no tengo familia en Culiacán. Sí tengo. Sí tengo un primo. Y gracias. O sea, porque él fue rapidito. Me empezó a hablar y me dijo, si te puedes mover, vente para acá, para la casa. No te vayas a Huamuchil. Quédate aquí. Pero de todas maneras, era un riesgo muy, muy, muy grande salir de la plaza. Hubo personas, chicos, que se quedaron a dormir en Walmart, se quedaron a dormir en Soriana, se quedaron a dormir en donde estaban, ahí se quedaron a dormir. Total, pasó el tiempo. Se empezó ya a caer la tarde y ya los agarres seguían, pero ya alrededor ya no había nada. No había nada, me refiero a enfrentamientos. Ahí enfrente, donde ocurrió todo, donde nosotros, nosotros quedamos en el medio, plebes, en el medio de todo el desmadre que estaba sucediendo afuera. Es por eso que no podíamos salir, porque Dios guardó una bala perdida. Así que ahí llegó un punto en que uno tenía que decidir qué íbamos a hacer. O sea, o nos salíamos a huevo de ahí e íbamos y buscábamos un lugar a donde quedarnos. ¿O qué? O sea, era nada más eso. Te tenías que salir a buscar un lugar en donde te ibas a quedar o arriesgarte a regresarte a tu casa. Pero tú, aparte, chicos, a esa, ya como en la tardecita, no recuerdo los horarios, plebes, porque no, o sea, era de más, no recuerdo horarios. Se supo que un montón de reos se estaban saliendo de la cárcel. Y que estas personas estaban quitando los carros a la gente. ¿Por qué? Porque necesitaban esos carros para moverse, para ir a unirse al enfrentamiento. Entonces en mi cabeza empezó a rondar mi papá, yo con mi papá, porque mi papá y mis hermanas se quedaron aquí y éramos mi mamá y yo y mi cuñado allá. Y mi papá me decía, si te puedes venir, vente. Y yo le decía, ¿cómo me voy a ir? O sea, en el desespero, no. Pero decía, pues fíjate, que te digan cómo están las cosas y en cualquier chancita, vénganse. Y yo en mi cabeza pensaba, es que si nos vamos y Dios guarde, en el trayecto nos toca un enfrentamiento, nos vamos a morir, o sea, nos van a matar. O de repente, ¿qué tal si en el trayecto nos quieren quitar la camioneta? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahí sin nada? Ya se estaba haciendo anoche. Entonces ahí me tocó tomar la decisión y decirle a mi coño y a mi mamá, ¿saben qué? No nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí en Culiacán. ¿Dónde? No sé, pero nos vamos a quedar aquí en Culiacán. No nos vamos a ir a Guamuchil. Porque corremos mucho peligro, hay mucho riesgo en la carretera, entonces no es conveniente que hagamos ese movimiento. Total que yo ya estaba con mi primo, que si nos vamos, que si no. Entonces mi primo me dice, vénganse para acá. Perfecto. Me daba mucho miedo salir de la plaza, chicos. Ahí sí, o sea, a esa hora yo ya tenía miedo. Cuando pasó todo, yo no sentía miedo. Pero ya al momento de salir, y será porque yo me sentía segura dentro de la plaza. Pero cuando tocó el momento de salir, de sacar el carro, ahí sí me entró muchísimo temor. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si vas a estar en el lugar equivocado. Y más sabiendo que toda la ciudad estaba sitiada, que toda la ciudad estaba repleta de sicarios. Entonces nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Fue algo muy difícil. Entonces cuando salimos, nos damos cuenta que ahí en Forum está un hotel. Está el Fiesta Inn. Y entonces le digo a mi mamá, aquí está un hotel. ¿Qué tal si nos quedamos aquí? Y dice mi mamá, sí, hay que quedarnos aquí. Pero luego recuerda que mi primo nos está esperando. Bueno, quisimos agarrar camino, chicos, para donde vive mi primo. Y en cuanto salimos, para esto yo seguía sintiendo una cosa tan horrible aquí, Pleds. Una opresión en esta parte de aquí. Llámenlo, no sé si presentimiento. Yo quiero pensar que fue un presentimiento, chicos. Porque yo desde un día antes yo sentía algo muy terrible aquí en mi pecho, como el pecho apretado. Entonces cuando salimos, en cuanto sale la trompa de la camioneta para agarrar ya carretera, yo leí las llaves a mi cuñado, le dije, tú maneja. En cuanto sale, veo que mi cuñado, o sea, no, no, háganme cuenta que iba saliendo así y tuvo que orillar. Plebes, nos pasaron como 10 camionetas llenas de sicarios. Zoom, 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 una tras otra. O sea, ellos le hicieron la parada a mi cuñado. Ellos le dijeron, hasta la orilla, déjanos pasar. Entonces cuando yo siento eso, chupo que yo era en la parte de enfrente, cuando yo miro todas esas camionetas llenas de sicarios, yo entré así como que, o sea, se me hizo una cosa desde aquí hasta la parte de abajo y dije, no, esto es una señal de Dios, de que no debemos de andar en la calle, nos quedamos aquí en el hotel, me vale madre lo que pase, no, no nos movemos, devuélvete, no me importa que el hotel esté caro, lo que sea, que mi primo me esté esperando, no me importa, devuélvete. Llegamos al hotel, Plebes, y sí, o sea, mi mamá era súper de acuerdo conmigo, me dijo, sí, esto es una señal, dijo, no, no hay que movernos, vámonos. Llegamos al hotel y para nuestra mala suerte, chicos, estaba totalmente lleno. Hubo gente que venía de fuera, que también se quedó atrapado en Culiacán y lo que hicieron fue irse a hospedar porque sabían que no, o sea, ellos estaban conscientes de que no podían arriesgarse a andar en la calle, sabiendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces no había ninguna habitación. Dios mío, dije, ¿qué vamos a hacer? Para esto, la persona, la recepcionista del fiesta, ella me dice, ¿sabes qué? Vete al otro lado de la plaza, por aquí mismo por adentro, dice del parqueadero, está el Hotel One. No me acuerdo cómo se llama, The One o One. Me dice, ahí todavía hay habitaciones disponibles. Ve, me dijo, pero apúrate porque hay mucha gente. Yo me dejé ir, o sea, yo enfierrada le dije a mi cuñado, vámonos. Le dije, vámonos porque tenemos que agarrar una habitación. Llegamos al hotel, me bajo y le pregunto al recepcionista, oye, ¿tienes cuartos? Y me dijo, sí, todavía tengo habitaciones. Le digo, perfecto. Déjame nada más le aviso a mi cuñado que estaciona la camioneta para agarrar una habitación. O sea, en el tramo que yo fui a decirle a mi cuñado, estaciona la camioneta y que volví, chicos, ya no había habitaciones. Ya no había. En eso yo volteo con el otro recepcionista y era una persona que yo conocía de años atrás. Pero me dio pena y hacía muchísimo que no nos saludábamos ni nada. Y yo nada más me le quedé viendo y me dijo, yo te conozco. Y le dije, yo también te conozco. Y me dijo, no te preocupes, tengo una habitación. O sea, ahí pasamos la noche. Fue una noche, fue una noche muy pesada. Fue una noche en la que no se pudo descansar. Fue una noche muy, como que no caíamos en cuenta que estábamos durmiendo en Culiacán en medio de todo este caos que se estaba viviendo. Había helicópteros que no tenían luces, chicos. O sea, helicópteros sin luces rondando el cielo, tirando ráfagas. Había carros pasando por afuera a todo lo que daban. Había patrullas yendo y viniendo con las torretas prendidas. O sea, era un caos. Nosotros no habíamos comido nada, nada, nada. Cuando llegamos al hotel y le digo, oye, ¿no tienen comida aquí en el hotel o algo? Y me dice, no, nada más hay desayuno. Y yo dije, wow, o sea, no habíamos comido nada. Yo traía un hambre, que no se imaginan. Sed también. Y pues nada, o sea, nadie estaba haciendo delivery. Incluso yo entré al Uber Eats y estaba un mensajote que decía, por la seguridad de nuestros drivers, no está disponible a nuestro servicio por el momento. O sea, nadie quería salir a la calle. La calle se miraba escuetas, se miraban carros, pero los carros que tú mirabas eran obviamente parte de los sicarios. Entonces, nadie te iba a traer comida, nada. O sea, nosotros estábamos así como que, pues, ni modo. Para nuestra suerte, yo había comprado tres rebanadas de pastel en el Panamá para traérselas aquí a mis hermanas. Entonces, dijimos, bueno, pues con estas vamos a pasar, ni modo. Y una botella de agua que traíamos. Total, que estando ahí arriba, pues, era como que la cabeza toda revuelta porque es estar viendo y viendo. Y nos llegaban videos, chicos. Nos llegaban videos de todo lo que estaba sucediendo afuera. O sea, del hotel hacia afuera. Y no podíamos creer, o sea, no podíamos creer tanto carro que se estaba quemando, familias de militares que estaban amenazados, que decían que iban a mandar a explotar, no sé qué. O sea, se decían tantas cosas que nosotros teníamos un miedo terrible. El hotel estaba lleno, chicos. Lleno, lleno de gente que se resguardó ahí adentro. Entonces, en este inter, mi mamá me dice, ¿sabes qué? En la parte de abajo había una máquina. Vamos a ver si te perdí unas sabritas, unas galletas o algo. Digo, ¿qué? Y bajamos los tres. Y cuando nos damos cuenta, el hotel, chicos, estaba regalando sándwiches, jugos, sodas, panes, cafés. O sea, increíble, increíble. Yo de todo corazón le agradezco tanto al hotel porque fueron, se portaron increíbles con nosotros, súper solidarios. Este, les digo, nos regalaron un sándwich. Ya con eso de perdida amacizamos la noche. Todo el mundo era la misma plática. O sea, todo el mundo hablando de lo mismo. Total que como a las once, diez y media once, subimos al cuarto y pues tratando de dormir, esperando que al día siguiente las cosas amanecieran más suaves, que ya pudiéramos regresar, que se hubiera como calmado ya la situación, que hubieran cedido. Yo qué sé, pero que se hubiera calmado ya la situación. Para esto ya sabíamos lo que había pasado, que habían agarrado a Ovidio, que es un hijo del Chapo Guzmán, pero que él no estaba muerto. O sea, se decía primero que sí lo habían matado, luego que no, luego que sí. No, o sea, era una negociación y el gobierno lo tenía y obviamente la gente de ellos, del Chapo, lo quería recuperar, querían a su patrón. Entonces se estaba haciendo una negociación tremenda. Total que en la noche nos llega la noticia que ya lo habían liberado, que ya este Ovidio ya estaba liberado y que ya, o sea, ya se iban a calmar porque hubo unas amenazas súper fuertes de que iban a asesinar a familias de los militares, chicos, de los militares que participaron en todo este operativo, ¿no? Entonces, bueno, dijimos ya, si lo liberaron, quiere decir que esto se va a terminar porque era lo único que querían que lo liberaran. Como a la una de la mañana se nos dio el aviso de que ya las casetas estaban libres, ya la carretera estaba libre, la gente ya se había retirado. Pues, ¿cómo no se iba a retirar si ya tenían lo que ellos querían, no? Pero ahora faltaba que se calmara un poco más. ¿Por qué? Porque en las calles había muchísimo temor, había carros quemados, había camiones quemados. Entonces, por obvias razones, nosotros no podíamos. O sea, seguíamos secuestrados como tal. O sea, esa noche la tuvimos que pasar a fuerza en Culiacán. No nos quedó de otra. Amanece y por fin vimos un poco la luz. O sea, las calles se miraban totalmente solas, seguían solas, pero ya sabíamos que las carreteras estaban libres, que podías transitar con confianza, que ya la gente del narco se había retirado de las calles, los marinos ya andaban como con la guardia más baja, porque ya se había acabado, ya cada quien tenía lo que querían, ¿me entienden? Total, chicos, que el día viernes, un día después de todo lo acontecido, más o menos como a las 10 de la mañana, nosotros agarramos carretera, encomendándonos a Dios, pidiéndole a Dios con mucha fuerza que llegáramos con bien, que no nos pasara nada, que no tuviéramos ningún percance en carretera, ni modo. A la venia de Dios nos vinimos, chicos, y gracias a Dios llegamos perfectamente bien. No hubo ningún inconveniente. En la carretera no había nada. O sea, no había carros, nada, como si no hubiera pasado nada. Agradecí tanto a Dios que mi mamá, yo y mi cuñado estuviéramos ya por fin aquí en Guamuchil, cada quien en nuestras casas. O sea, no podía creer. O sea, ya cuando tuve tiempo de sentarme y como de analizar todo lo que había pasado, dije, wow, no puedo creer que estuvimos en esa. Se miraba como una película. No podía creer que hubiéramos estado en medio de eso y que hubiéramos estado amenazados de muerte, porque prácticamente si la balacera hubiera seguido, ellos se hubieran podido meter a la plaza fácilmente. Y no es como que ellos entren a matarnos a nosotros, sino que en un agarre hay muchas vidas perdidas. ¿Por qué? Porque te puede tocar una bala perdida y estás en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. Eso es lo que sucede. No es como que ellos se meten a hacerte algo a ti, pero pues a veces es imposible. Te quedas en medio del fuego cruzado y ni modo, o sea, te tocó. Chicos, el día de ayer ya no pude terminar el video, porque saben que no estoy en mi casa, entonces había un chorro, un chorro, un chorro de ruido. Pero creo que me quedé donde les dije que ya por fin regresamos a nuestra casa y que llegamos con bien y todo eso. Bendito, bendito el cielo, bendito Dios, que llegamos bien a casa, que ya sentíamos como que wow, ya había pasado todo. Muchos de ustedes, yo puse un video en Instagram, donde en ese video se mostraba la decisión que había tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la situación, la orden que dio, que no creo que haya sido él el que dio la orden, sino fue otra persona, de militares y demás, y él la respaldó. Así creo que fue. No sé, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes qué piensan? ¿están de acuerdo con la decisión que el presidente tomó y todo eso? Hubo distintas opiniones, chicas. Obviamente cada cabeza es un mundo y cada persona va a tener una opinión diferente. Las leí, créanme que las leí todas, todas, todas. Algunas las contesté, algunas no, porque eran muchísimas. O sea, el debate fue grande, grande, grande. Aquí no se trata, chicos, de partidos políticos, de si me voy con uno, si me voy con otro. Yo personalmente no estoy con nadie, o sea, con ninguno. Esto más bien fue algo humano. Veámoslo por el lado humano. Muchos me preguntaban, Yoshime, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de lo que hizo este, el presidente al soltar a un narcotraficante? Chicos, ahí les va mi sentir. Y este es el sentir de una persona que estuvo en medio de todo el caos, en medio de todo el pánico, y en medio de toda la psicosis que se formó. Soy una persona que vivió en carne propia lo que estaba pasando. Y es muy diferente la opinión que va a tener una persona que lo miró nada más desde pantallas, desde teléfonos, desde computadoras, desde televisión, las noticias, desde otro país. Es sumamente diferente, es distinto. Había una persona que me llamó muchísimo la atención, que dijo que estuvo súper mal la decisión que Obrador había tomado, porque así son las guerras, y en las guerras se tienen que perder vidas, tienen que haber bajas, este, si no, nunca vamos a llegar como a esa libertad que todos queremos, ¿no? Entonces, así, sus palabras fueron tal cual es, es una guerra, y en todas las guerras hay muertos, entonces tenían que, o sea, si se tienen que morir algunos civiles, decía ella, para yo tener mi libertad, que se mueran. A lo cual a mí se me hizo tan, tan, tan fuerte esas palabras, y yo le contesté, y yo le dije, es muy fácil decirlo, yo también lo hubiera pensado, pero ¿qué tal sería si dentro de esa guerra, dentro de esa balacera que se armó en Culiacán, el día jueves, hubiera estado tu mamá, hubiera estado tu papá, hubiera estado tu hijo, hubiera estado un hermano, ¿seguirías diciendo lo mismo? ¿seguirías pensando? Bueno, ¿qué tiene? Que se muera mi papá, que se muera mi mamá, que se mueran mis hermanos, es una guerra, se tienen que morir, así voy a ser libre yo. Viéndolo desde esa perspectiva, ¿verdad que la mentalidad cambia? ¿verdad que no es la misma? Todas las personas que estábamos ahí, sabíamos desde el momento, desde el minuto, uno, que sabíamos lo que estaba pasando, quién era la persona que estaban deteniendo, y demás, sabíamos que esto se iba a acabar cuando lo soltaran, o sea, y todo mundo pedíamos eso, todo mundo, ya por favor, regresenlo, suéltenlo, fue el operativo más estúpido de la historia, eso sí, más tonto de la historia, más ridículo de la historia, si lo vemos humanamente, fue lo mejor que pudieron haber hecho, soltar a esta persona, porque no era ni la hora indicada, ni el día indicado, para poder llevar a cabo esta detención, no fue un operativo organizado, entonces fue lo mejor, y yo apoyo 100% a Obrador, al momento de que él dijo, yo respaldo, y respaldé esa decisión, de que soltaran al señor, este, Ovidi, ¿por qué? Porque si no lo hubieran soltado, hubieran sido muchas personas inocentes, las que hubiéramos podido, porque eso iba a seguir, o sea, si no lo soltaban, eso iba a seguir, ellos no tienen compasión, entiendan, entiendan que las personas que están en este mundo, no tienen compasión por nadie, por nadie, ellos tenían una orden, ellos tenían un objetivo, y no iban a descansar, hasta que ellos tuvieran en sus manos el objetivo, y era esta persona, si el gobierno no entregaba a este señor, ellos iban a mover cielo, mar y tierra, para poder rescatarlo, y dentro de ese cielo, mar y tierra, que iban a mover, nos íbamos a ir entre las patas, muchísima gente, no nada más grandes, niños, niños que no tienen la culpa, entonces yo, desde mi postura, claro que sí, apoyo 100% la decisión que ellos tomaron, de soltarlo, chicos, el narcotráfico es tan grande, el narcotráfico viene reinando, este país, desde hace muchísimos años, el hecho de que detuvieran a esta persona, no lo iba a acabar, no lo iba a terminar, así como lo van a agarrar, va a llegar otro, esa no es la solución, eso solamente, si lo agarraban y se quedaban con ellos, solamente iba a ser como una medalla, que se iba a colgar el gobierno, así como Peñaneta se colgó la medalla, de que agarró al Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de todo el mundo, pero ¿qué pasó? el narcotráfico no se acabó, el señor sigue mandando, el señor sigue dando sus órdenes, no nos hagamos tontos, entonces, el que agarren a su hijo, no quiere decir nada, iban a ser muchísimas vidas, las que se iban a perder, solamente por un narcotraficante, en un operativo tan estúpido, que se realizó ese día, ahora, si yo me voy como ciudadano, políticamente hablando, claro que fue una decisión estúpida, claro que fue lo peor que pudieron hacer, muchos dicen, no, es que ya les agarraron la medida al gobierno, y ya no los van a respetar, chicos, o sea, el narco no ha respetado al gobierno desde hace años, el narco ha venido manejando el gobierno desde hace años, esto no es de ahorita, entonces, no se confundan, no se confundan con eso, así que, o escogían la medalla, de un narcotraficante, del hijo del chapo, o escogían la vida de todos los que estábamos en medio de todo eso, y bendito Dios, escogieron la vida de nosotros, fue lo más justo, fue lo más inteligente, nadie puede decir, ahora resulta que todo mundo son, saben de estrategias, ahora resulta que todo mundo sabe cómo agarrar un capo, no, es muy fácil empezar a decir a través de un teclado de un teléfono, dar sus opiniones, es que se equivocó, es que los otros chicos, éramos muchísima gente que estábamos en medio de ese fuego cruzado, y que podíamos perder la vida, se me hace tan, tan, tan egoísta, y tan mal de la cabeza, una persona que venga y diga, es que tienen que morir, para poder ser libres, tienen que morir algunos, ¿cómo es eso? ¿dónde queda tu calidad humana? eso es lo peor que leí, de verdad, para mí, es lo peor que pude haber leído, sí, fue un operativo de vergüenza, eso que ni qué, yo siento que el presidente ni siquiera estaba informado de lo que estaba pasando, yo siento que era más algo que estaba sucediendo aquí en el estado, y se le salió de las manos, porque, ¿cómo pueden pensar que una persona del calibre, del hijo del chapo, van a necesitar tres, cuatro patrullas para agarrarlo? claro que no, eso necesitaba inteligencia, necesitaba una estrategia súper buena, necesitaba un desplegamiento de personal, de marinos, de policía, de todo, enorme, o sea, enorme, 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 no cuatro patrullas, con pistolitas chiquitas, no, eso fue lo más estúpido que hicieron, por eso fue que vivimos un caos tan tremendo, porque eso no estuvo organizado, si estuvo fatal la decisión de López Obrador hablando políticamente, porque eso no se hace, ¿cómo un presidente va a soltar a un capo de la mafia? claro que no, pero estaba en juego demasiadas vidas inocentes, entonces no valía la pena, no valía más la captura de esta persona, que todas las vidas de la gente que estuvimos ahí, para el día siguiente chicos, todo volvió a la normalidad, ya no había nada, si se escucharon, se dijo que había balaceras al día siguiente, el día viernes, pero ya eran así como que chiquitas, ya nada de la magnitud de lo que estaba pasando, volvimos a casa, todo volvió, les digo, realmente todo volvió a la normalidad, aquí en Guamuchil no había nada, se miraron, se miró gente, porque iba muchísima gente armada de muchos, o sea, de varios estados, no nada más de aquí de Sinaloa, iba gente armada, pasaron por aquí por Guamuchil, y ese fue el único movimiento que se miró aquí, pero aquí todo estaba normal, en Culiacán ahorita todo está normal, el día viernes, si hubo pánico todavía, las calles todavía se sentían muy solas, muy serias, no había casi tráfico, hubo gente que tuvo que salir, el día jueves, hubo una pareja que se quiso ir, ellos no eran de Culiacán, ellos vivían como en un ranchito, entonces, cuando nosotros nos salimos, ya para irnos al hotel, ellos nos dijeron, vamos a agarrar carretera, vamos a tratar de llegar a nuestra casa, nosotros le decíamos, no se vayan, no se vayan, quédense aquí, este es muy peligroso, las calles están, las carreteras están llenas de estas personas, y no saben lo que les puede tocar, entonces, pues, con la bendición de Dios, nos vamos a ir, horas después chicos, los vimos en el hotel, ¿qué pasó? que se fueron, y ellos, los mismos sicarios, lo detuvieron en la carretera, y les dijeron, píquenle para atrás, ¿a dónde van? estuvieron que regresar, estuvieron que regresar, porque era muy, muy, muy peligroso, eso fue, eso fue lo que sucedió en Culiacán, desde este lado, fue una experiencia que jamás voy a olvidar, muchos que me siguen en Instagram, me dijeron mucho, bueno, me criticaron, y me dijeron que cómo era posible que me estaba riendo, que me estaba burlando, que hubo víctimas, y que no sé qué, qué les puedo decir, ya al día siguiente, a mí no me quedaba más que reírme de toda la situación que habíamos pasado, tomar las cosas con calma, tomar las cosas de la manera más amable que se puedan tomar, nadie sabe el pánico, el suspenso, y la paranoia que se puede pasar cuando tú estás en esa situación, así que mejor ahorrense los comentarios, porque no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando, y el hecho de que yo me ría, no quiere decir que no hubiera tenido miedo, que no hubiera temido por mi vida, o sea, hay que usar la lógica, así que mis chicos, pues eso fue, eso fue lo que sucedió 24 horas realmente encerradas en Culiacán, sin poder salir, gracias a Dios salimos, salimos bien, y nada, espero que jamás, jamás, jamás me vuelva a pasar nada como esto, y si me llega a pasar, solamente pido estar en un lugar donde pueda estar segura, donde pueda pasar, porque gracias a Dios dentro de lo malo, lo bueno, no nos pasó nada, estuvimos protegidas todo el tiempo, tuvimos la oportunidad de estar en un cuarto, de medio dormir, de medio descansar, porque en realidad no se duerme, la cabeza está toda dando vueltas, pero estamos bien, que eso es lo que más importa, sin algo, eso no ha estado bello chicos, pero no se puede esconder que, que si pasan este tipo de situaciones, y ni modo, así que plebes, ahí está, todos querían saber, pues ahí está, me despido, porque ya, necesito irme a peinar, o hacerme algo, besos, bye, y, 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 y,